Ella está encendida Ella está encendida La fila floteando Me gusta conmigo La camisa es notar J. Alba Seguir tu lengua sin de maldad Porque su cabrón me llama Yo no voy a faltar Todo el buen líquido La vista me pone mal Esa es la rica Cacha a cancha Pa' penetrar No fallar cuando estemos en el club Si me necesitan o no visitamos el club Downcalling Yo voy Yo voy Detrás de ti como sonámbulos Yo voy Yo voy La noche se me den todo lo que al culo Y voy Yo voy Detrás de ti como sonámbulos Y voy Yo voy La noche se me den todo lo que al culo Ella está encendida Y me llamo pa' que me de Que se la pegue de la pared Ay yeah Ay yeah Ay yeah Se ve pero se siente bien Ella está encendida Y me llamo pa' que me de Que se la pegue de la pared Ay yeah Ay yeah Ay yeah Se ve pero se siente bien Vo Miense que su vez se la pegue de la pared Vo Dime Se ve pero se siente bien Vamos a... Ega la noche se ponía el mañana Ega la noche se la pegue de la pared Y me llamo pa' que me de la pared Y me llamo pa' que me de la pared Y me llamo pa' que me de la pared Adonde nadie ha llegado, de tu mente, se despegue de todo lo malo Cuando se trata de amor, puedo enloquecer Cuando se trata de hacerte el amor, te puedo hacer sentir mujer Empieza a olvidar, todo lo que te ha pasado Empieza a convencer, de empezar, una nueva vida a mi lado Si soy yo, el que te hace sentir, como nadie El que te dice lo que quieres escuchar, y conoce tu punto de debilidad Olvídate de tomar y dame la mano, gracias al destino, hoy estás a mi lado Olvídate de tomar y déjate llevar, te aseguro que no te arrepentirás Déjame ver más allá, déjame llegar, a donde nadie ha llegado De tu mente, se despegue de todo lo malo Déjame ver más allá, déjame llegar, a donde nadie ha llegado De tu mente, se despegue de todo lo malo Nadie como yo te toca, nadie, nadie lo hace now Como yo bebé, nadie lo hace el amor Me gusta verte bien sensual con el baby doll Modelando como si esto fuera pa' playboy Empiezo a olvidar, todo lo que te ha pasado Cuando vas a comenzar, de empezar, una nueva vida a mi lado Cuando se trata de amor, puedo enloquecer Cuando se trata de hacerte el amor, te puedo hacer sentir mujer Si soy yo, el que te hace sentir, como nadie El que te dice lo que quieres escuchar, y conoce tu punto de debilidad Déjame ver más allá, déjame llegar, a donde nadie ha llegado Donde tu mente, se despegue de todo lo malo Déjame ver más allá, déjame llegar, a donde nadie ha llegado Donde tu mente, se despegue de todo lo malo All right, J. Alvarez, te lo dije que estoy a otro nivel de música Elio, el mago de Oz, Flo Quincy, Nel Flew Dímelo perre We on fire Don't stop Let's play to the top Otro nivel You see Let's play to the top 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 Let's play to the top